El Consejo Académico de la Universidad Popular del Cesar, mediante acuerdos número 026 del 28 de junio de 2021 y 024 del 24 de junio de 2021, estableció el calendario académico para los programas de pregrado en el segundo semestre para las sedes de Valledupar y Aguachica. Entre las fechas más importantes en el acuerdo, 026 del 28 de junio de 2021, se indica que para los estudiantes nuevos admitidos en la sede Valledupar, la solicitud de descuentos y exoneraciones se realizará del 29 de junio al 9 de julio, el pago de matrícula financiera irá del 12 al 31 de julio, la matrícula académica del 2 al 6 de agosto y la inducción será del 9 al 13 de agosto. En cuanto a los estudiantes antiguos, la solicitud de descuentos y exoneraciones será del 29 de junio al 9 de julio, la matrícula financiera será del 19 de julio al 13 de agosto, la matrícula académica será por facultades del 19 de julio al 3 de agosto de 2021 y la iniciación de clases será el 17 de agosto de 2021. De igual manera, el Consejo Académico determinó el calendario académico para la seccional Aguachica mediante acuerdo número 024 del 24 de junio, indicando que para los estudiantes nuevos admitidos, la solicitud y aplicación de descuentos será del 14 al 23 de julio, el registro financiero del 14 al 13 de agosto de 2021, la matrícula académica hasta agosto 23 y la inducción del 9 al 13 de agosto. Para los estudiantes antiguos, en la seccional, el Consejo Académico estipula que la solicitud y aplicación de descuentos será del 14 al 23 de julio, el registro financiero del 14 de julio al 6 de agosto, matrícula académica hasta el 28 de agosto y la iniciación de clases será el 17 de agosto. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.